Durante estos días, el Colegio Mariano La Torre hizo noticia por un motivo que nos enorgullece como pintaninos. Y es que, entre las instituciones integrantes del Programa de Acompañamiento y Acceso Afectivo a la Educación, PASE, lideró los ingresos a la universidad. Esto quiere decir que en este establecimiento municipal, de un 24% de estudiantes que rindieron la PSU en 2011, este año se pasó a un 80%. Y no solo eso, sino que 10 de ellos actualmente están cursando una carrera universitaria. Yo creo que el programa para nuestra institución ha significado generar expectativas, tanto en los estudiantes como en sus familias y la comunidad en general, porque los profesores, los asistentes, todos. La verdad es que hemos hecho nuestro este programa, porque nuestros niños tienen capacidades, nuestros niños tienen derecho a tener oportunidades y no las tenían por una situación de carácter económico, porque potencialidades intelectuales existen. Y el programa ha significado para nosotros una tremenda oportunidad, un tremendo orgullo de ver cómo mis niños, nuestros niños, los niños de La Pintana, están asumiendo, digamos, esto como una alternativa cierta de prosecución de estudios. El programa PASE es una instancia de acompañamiento que realizan las universidades a los colegios municipales del país. En este caso fue la Universidad de Chile la encargada de intervenir educativamente de este tercero medio a los estudiantes del Mariano La Torre. Con una serie de sistemas de aprendizajes, salidas a terreno y charlas motivacionales, se incentiva que los alumnos amplíen su expectativa en torno al ingreso a la educación superior. Trabajamos como en tres líneas. Una línea tiene que ver con la preparación académica, en donde hemos puesto a disposición de los liceos una plataforma de nivelación que se hace a través de la web, que se llama Galileo. Hay un programa de mejoramiento para las prácticas pedagógicas que se llama Iniciativa ARPA, que es una iniciativa que se hace desde la Universidad de Chile, en donde los profesores de este liceo trabajan constantemente en función de mejorar ciertas metodologías que apuntan a la resolución de problemas y se encuentran una vez al mes en la universidad, en donde hacen reflexión, mejoran, etcétera, todo lo que tenga que ver el trabajo mismo en el aula. Y por otro lado, hacemos una ampliación de expectativa con los estudiantes, les decimos, bueno, acá hay un mundo distinto que tiene que ver con la educación superior y para eso vienen profesionales de la Universidad de Chile a trabajar con los estudiantes en talleres relacionados con orientación vocacional, entrega de información en relación a las carreras que existen en la educación superior y nosotros también hacemos el esfuerzo para abrir espacios dentro de la universidad para que estos estudiantes de aquí del liceo puedan conocer el aula universitaria, la vida universitaria, espacios y que puedan tener una relación también con académicos de la Universidad de Chile con el propósito de que se entusiasmen, con el propósito de que puedan mirar un horizonte mucho más lejano y que tenga que ver con su crecimiento personal y también con poder formarse profesionalmente. Y por otro lado, también generamos una serie de actividades para nosotros muy importantes, el acceso a la educación, pero también es muy importante el acceso a la arte y la cultura y como Universidad de Chile somos uno de los mayores productores culturales del país, por lo tanto nuestros espacios tratamos de que estén abiertos para nuestros estudiantes y así vamos generando una serie de iniciativas de acompañamiento. Esto se hace, se logra hacer gracias al compromiso que tiene el liceo de creer también en que este programa ayuda, apoya y colabora con su quehacer educativo. Pero sin el compromiso del colegio, este programa no hubiese podido llegar a los excelentes resultados obtenidos. Es así como el trabajo de intervención no solo se concentra en los alumnos, sino que también en los profesores, quienes son en definitiva los encargados de implementar y motivar a sus estudiantes. Bueno, desde nuestro punto de vista ha sido de gran apoyo los talleres con los cuales la universidad nos ha apoyado, específicamente el taller ARPA, donde este taller nos enseña técnicas de resolución de problemas en el aula, de ahí el nombre, ya actividades de resolución de problemas en el aula. Este tipo de actividades las hemos ido aplicando dentro de todos los estudiantes y con muy buenos resultados, porque involucra a la totalidad de los estudiantes y aquellos que a veces se sienten como un poquito que no les gusta la matemática, mediante estas técnicas se logran integrar plenamente a las actividades que uno como profesor va desarrollando. Javiera es ex alumna del Centro Educacional Mariano La Torre. El año pasado rindió la PSU y actualmente estudia para ser educadora de párvulo en la Universidad de Chile. Esta pintanina nos comenta en qué medida el pase contribuyó en su ingreso a la educación superior. Veniendo de un colegio vulnerable, donde las expectativas que uno mismo tiene, de que no, que el título te va a llegar hasta ahí, llegue a alguien, un grupo de personas que te digan, tú puedes más, y que en vez de solo decírtelo, te apoyan. No sé, nosotros fue mucho incentivo, no sé, venir a conocer la universidad, tercero medio, en abril de tercero medio, ya conocíamos la Casa Central. Después, por la misma especialidad, más interés, nosotras, por lo menos las estudiantes de párvulo, venir a una clase, que ya te llamaran, ya ver esto. No sé, después en cuarto medio, hubieron muchos paseos, muchas charlas. Era un cateteo bien fome en ese tiempo. Pero ahora? Ahora uno lo ve y fue como, gracias a ese cateteo estoy aquí. De esta manera, nuestra comuna es un ejemplo para otros centros educacionales y demuestra que ya no hay excusas para ampliar las expectativas de los estudiantes y motivarlos para alcanzar todas las metas que se propongan. Felicitamos al Liceo Mariano La Torre y los instamos a seguir trabajando por nuestros jóvenes pintaninos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!